Saluditos, 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 amigas y amigos de Que Belleza de Oferta. Bienvenidas, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo en Puerto Rico. Y nos vemos para mi semana de cumpleaños. Del 23 de abril al 29 de abril 2023, Walgreens nos estará ofreciendo esta belleza de oferta. Y ustedes saben que hace tiempo Walgreens no cuenta con un circular impreso. Así que vamos a la página de mywardings.com. Vamos a la parte donde dice choppers o anuncio semanal. Y ahí vamos a poder ver qué ofertas nos trae Walgreens para esta semana. Que corresponde al 23 al 29 de abril. Siendo el 28 de abril mi cumpleaños número 40, amigas y amigos. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí vitaminas de la marca de Nature Bounty. Compra una y lleve el segundo gratis también. Bien, Walgreens va a tener una oferta de combinación a su gusto de la marca de Walgreens de Bienestar y Salud. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. También las vitaminas y suplementos de Nature Bounty. Compra uno y el segundo gratis. Para las pastillas de alergia van a tener 4 dólares de descuento. En las de la marca Aztepro Allergy. Bueno, por acá también las ofertas de la semana. Van a estar estas nuecesitas de la marca de Nice a 3.99. El papel Scott, papel toalla va a estar en 5 dólares. Es el precio que tiene, pero tiene un cupón de 1.25. Siempre que le vamos a dar Shop Product, esta oferta siempre es muy buena porque te deja el producto a tan solo 3 dólares con 75 centavos. Y a mí se me hace tremendo precio para el papel de baño y para el papel toalla. Miren, usted solamente le va a dar click a este cuponcito. Y automáticamente cuando usted lo traiga, le va a salir y usted lo lleve a su carrito. Bueno, en esta tienda no lo hay. Siempre vamos a buscar donde lo haya para que ustedes vean cómo es que aparece en nuestro carrito de compras. Ustedes ya saben que las compras de Pickup tienen que tener 10 dólares como mínimo. Y en este caso ahí va a ver usted la oferta. Con los impuestos va a salir a 4 dólares con 23 centavos. Recordando que 11.5 es lo que se cobra en Puerto Rico como TaxSept. Bueno, esto es importante que ustedes vean que este cuponcito, cuando dice My Wearing Savings, si usted le da más y usted le eleva a uno más, automáticamente el cupón se duplica. Y va a tener dos de ellos por 8 dólares 46 centavos. Eso sería antes de los impuestos 5 menos 1.25, 13.35 más el 11.5 por ciento. Por eso que estamos pagando 8.36. En los Estados Unidos es mucho más barato, dependiendo del estado. Bueno, esto es tanto para el papel toalla como para el papel higiénico de la marca de Scott. Esta oferta la puede hacer Ship to Store si tiene 35 dólares, perdón, Ship to Home para su casa. Si tiene 35 dólares o más en su carrito de compra, ¿ok? También vamos a tener los tendres de recompensa al comprar dos en Cuidado Oral D, Oral B o Crest. Ok, vamos a darle Shop to para que ustedes vean. Aquí le voy a enseñar el cupón. Hay un cupón digital. Estos cupones a veces solamente aplican en Puerto Rico en algunas tiendas. Así que miren, y te va a decir cuáles son lo que califica para esto. Y aquí están. Son todas estas que muestra. Al comprar dos en la combinación que usted quiera, va a tener un registro reward de 3 dólares. Miren, esto a mí me gusta, pero pendiente. Si es Widing Cash Reward, no vas a tener problema en hacerlo de esta manera porque tienes un cupón manufacturero que no se va a aplicar en la tienda de 3 dólares en la compra de dos artículos. Así que vamos a llevar estos dos cepillos dentales a nuestro carrito para que usted vea cómo se supone que nos salga esta belleza de oferta. Vamos por aquí, vamos a llevarnos dos cepillos dentales a nuestro carrito. Y le damos Finish. Entonces, miren aquí. Recuerde que tenemos en nuestro carrito una compra hipotética de dos cepillos dentales de oral B, dos papeles higiénicos de la marca de Scott. Y, miren, ahí automáticamente tenemos dos cincuenta de descuento de descuento. Y aquí, aquí pueden ver que tenemos 3 dólares de descuento a comprar dos. Por aquí vamos yendo, viendo que tenemos 12 dólares con 28 centavos. Ahora vamos a ver. Les quiero enseñar dónde están mis puntos. Ah, bueno, tengo que lo guiarme. Denme un segundito y nos lo guiamos ahora. Aquí estamos. Ya estoy adentro. Ahora sí puedo ver cuáles son los puntos y las cositas que tengo. Miren, esta oferta nos va quedando extremadamente bien porque tenemos 12 dólares con 28 centavos. Y nos están devolviendo por el momento la cantidad de 4 dólares con 30 centavos. Haciendo todo esto todavía en tan solo 8 dólares aproximadamente. Bueno, entonces, siguiendo con la línea de las ofertas, vamos a ir a seguir viendo las ofertas y montando hipotéticamente algunas ofertas. Bueno, quiero verificar en el papel de baño porque hasta la semana pasada había otro cupón digital. Pero no sé si yo lo usé o si se venció. No lo sé. Pero en alguna de las cuentas van a ver que tienen algunos cupones adicionales. O podemos utilizar también algunos códigos que les voy a enseñar cómo los vamos a poner. ¿Ok? Vamos para atrás. ¿Ok? Y seguimos viendo el circular. Nos dicen por aquí. Miren, dice. Nos quedamos ya aquí las pastas dentales y de los cepillos dentales de oral B o las plantas de crece. Recuerden que te van a dar 3 cada vez que compras 2. Así que esta oferta también podías haber traído pastas dentales y dos pastas dentales, dos cepillos. Por cada combinación que hagas, te van a devolver 3 de Wegring Cash Reward. ¿Ok? Entonces. Ay, esta página. Me sacó el circular. Bueno. Vamos a menú. Anuncio semanal. Aquí estamos otra vez. Entonces, sé que es muy difícil ver todo esto así. Pero bueno. Así es que Wegring no los tiene. Miren esto. Tenemos esta oferta buenísima. 8 dólares al comprar 2. 2 de estos. Y miren. Ahora mismo hay algunas que están en liquidación. Y otras están a 11.99. 10.99. Recuerden que estos precios que estamos mostrando aquí son online. En tiendas son completamente diferentes. Y yo voy entonces a traernos. Voy a decirle aquí. ¿Qué vamos a escoger de la más barata? Vamos a mirar esta Venus. Están a 10.99. 9. Vamos a traer este. A ver. A ver. Traemos 2 Venus. Vamos a nuestro carrito. Y vamos a ver qué se aplicó. Miren. Traemos 2 Venus. Porque había 2 cupones digitales. Lo vieron. Aquí se aplicó. Los 2. 5 dólares. Y también se aplicó. 2 dólares. Así que la matemática va como. La mostramos aquí rapidito. Estaban a 10.99. Por 2. Es un total a pagar de 21 dólares con 98. Nos descontaron 5. Nos descontaron 2. Nos devuelven 8. Nos quedaron a 6 dólares con 98. A 3 dólares con 49 centavos. Cada una se me hace súper buen. Buenísima oferta. Bueno. Así que vamos por. 29 dólares con 96 centavos. Y. Nos están devolviendo 13. Así que esta oferta va todavía. Por tan solo 16 dólares. Estamos montando todos estos productos. Así que vamos por aquí. Vamos a seguir viendo qué nos ofrece el Chopper de Wedding esta semana. Otra ofrecia que siempre es buenísima es los productos de Olay. Anoche les enseñé algunos jabones. Pero si no pudiste agarrar esta oferta está buena. Miren. Esta oferta de Olay dice que al comprar 3. Usted recibe 5 en recompensa. Pero. Recuerden que si usted hace esta orden. Online. Esa Catalina no le va a imprimir. Así que acá. Sería en puntos. Y tiene una oferta. De 5 dólares menos. En la compra de 3. Así que. Vamos a darle más a este cuponcito. Si usted le hace falta estos jaboncitos. Recuerde que dice. Que compre 3. Y recibe 5 de Wedding Carri. Igual. Y el cupón dice que cuando compraste. Te rebajan. 5 dólares. Así que vamos para allá. Y vamos a decirle que queremos traer nuestro carrito 3. Vamos a ver si dice. No. Dice que no lo hay. Así que vamos a buscar otro. Porque el producto no lo hay disponible. En la tienda. Así que vamos a traer 3 mixtos. Solamente hay 1 disponible. Vamos a verificar aquí. Dice que vamos a darle a este. Le vamos a dar pick up. Ok. Vamos a ponerle. Ahora no me acuerdo que hice 2. Vamos a ver si hay 2 disponibles. Ni digamos llevar al carrito 3. No hay ninguno. Así que vamos para traer. No lo hay. Listo. Tenemos por aquí. Ya tenemos montados los 3. Olé. Mira que tenemos 1. 2. Y 3. Déjame verificar si en este está el cupón. Entiendo que sí. El cupón. Yo creo que va a calificar. Sí. Perfecto. Tenemos aquí. Ok. También tenemos un 15% de descuento al comprar 35 dólares con el código extra 15. Vamos a ver si nos agarra. Que no le había puesto ningún código. No sé si lo va a agarrar. Sí o no. No lo sé. Bueno. Vamos a ver. No. No lo agarro. Porque dice que tengo que tener 35. Y será quizás en. Como tengo tantos cupones posiblemente. Pero miren cómo vamos. Esta oferta. Disculpen al perrito ladrando. Esta oferta ya tenemos todo esto en ahorro. Y estamos pagando 48.58. Pero estamos recibiendo 20 dólares. Así que está quedando por 28 dólares. Y nos estamos llevando todos estos artículos. Dos papel higiénico. Dos cepillos dentales. Dos venus. Chile venus. Y tres jabones. De la marca de Kolei. Y eso es todo lo que hemos montado. Solamente por ver los primeros especiales de esta semana de weddings. Así que mi recomendación es que ustedes sigan buscando. Sigan jugando. Con la aplicación. Voy a seguir enseñándoles el chopper por aquí. Para que tengan una idea. Pero para que ustedes puedan aprovechar. Tienen que empezar a jugar. Jugar es lo mismo que yo estoy haciendo. Montamos. Seguimos. Montamos. Seguimos. Ok. Bueno. Seguimos con los especiales. Tenemos suplementos de vitamina C. De Energy Emergency C. 11.99. Tenemos pistachos. 6.99. Icy Hot. Compra uno. Y el otro. Al 50% de descuento. Las ofertas de cosméticos. Siguen. 7 dólares de recompensa. De wedding carry. Voy a comprar 25 en cosméticos. Recuerda darle click a ese cuponcito. Y. También importante que ustedes sepan. Que todo lo que sea. Cupón de wedding. Cada vez que ustedes. Apliquen un artículo. Automáticamente. Les va a salir. Doble. Ok. Muy importante eso. Bueno. Por aquí. También se encuentra. Compra uno. Lleva el segundo. En todo lo que sea. Bulldog. Edge. Chicx. O en Skin Teamate. Y también dice. Que vas a tener. Tres de recompensa. De wedding carry. Al comprar tres. Como sabemos. Cuáles son. Ustedes da Shop Now. Y automáticamente. Lo va a llevar. A los artículos. Que califican. Por ejemplo. Estos son. En Skin Teamate. Son los de mujer. Los demás. Son de caballero. Aquí pueden ver. Que califican. Compra uno. Y segundo. Al 50%. Y en la compra de tres. Va a recibir. Tres de wedding carry. Recuerden que dice. Recompensa. Reward. Cuando usted da pick up. Eso no le aplica. A la impresión. De una Catalina. Eso que quede bien claro. Porque si no. Usted. Esto se le va a convertir. En puntitos. Bien. Bueno. Por aquí. Ya está. Oferta la PIMO. Cuidado en tal. De cinco a seis dólares. Productos para el blanqueamiento. Con diez dólares. De recompensa. Al comprar dos. Esto es carito. Los escotes infectantes. A cuatro. Noventa y nueve. Cada uno. Papel. Toalla. Bounty. Sein noventa y nueve. Pero tuvimos. Una liquidación. De dos ochenta y nueve. La semana pasada. Buenísima. Los airways. No. Los glade. Disculpen. Los glade. Los aromatizantes. Y las velas glade. Están para compre uno. Y el otro. Al cincuenta por ciento. Las galletas. De la marca. Velveeta. Están a dos por ocho. Pero las oreo. Y la rich. Están a tres con. Diecinueve. Las meriendas. Diecinueve. De veinticuatro. Unidades de frito. Ley. Las bolitas. De cheesy balls. De la marca. De Nice. Están a tres por seis dólares. Los pistachos. Están a cinco. Diecinueve. Las grandes. Los cashews. Pistachos. Los tres mix. Están a seis. Cuarenta y nueve. De la marca. De Nice. Y los más pequeños. Van a estar a dos por siete. También. Hay algunos. Que tienen. Otros mix. Que están. Compre uno. Y el segundo. Gratis. La bebida. Deportiva. De body armor. Están a dos por cinco dólares. Y las de monster. Están a un dólar. Con sesenta y nueve centavos. Los dulces. Y barras. X large. De la marca. De Hershey's. Está. Compre uno. Y el segundo. Al cincuenta por ciento. Y tienen un. Cupón. De body armor. De compre dos. Y reciba. Un dólar. De descuento. Algunos dulces. También van a estar. En especial. Y también tienen cupones. La batería. Importante. Nuestra amiga. Luisa. Maximiza tu dinero. Nos recordó. Que estamos. Bien cerquita. La temporada. De comienzo. De huracanes. Así que. Hay que prepararse. Con batería. Linternas. Etcétera. Ahí está. Una buena oferta. Donde nos dice. Que compre uno. Y el segundo. Al cincuenta por ciento. Que sería. De nueve noventa y nueve. Diecinueve noventa y nueve. Van a estar a dos. A dos por catorce noventa y ocho. Hasta dos por veintinueve. Dólares con veintiocho centavos. Se me parece. Muy buena oferta. Si usted. Es. Fanático. De la Duracell. Pues van a tener. Dos dólares. Cincuenta centavos. De descuento. Las Energizer. Estas son para audífonos. Esta compre uno. Y el segundo. Al cincuenta. Nuevamente. Repite. 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 Este chopper. Todo va a repetir. Es muy malo leerlo. La verdad. Todas. Lo que es. Menatolina. Y suplementos. De la marca de. Natural. Van a estar. Y las. También las de. Bix. Las CZ Quill. Niño o adulto. Compre uno. Y el cincuenta por ciento. De descuento. Y de igual manera. También los suplementos. De citrés. Y la humedad. Fusion. Las vitaminas. De one day. De damas. La post natal. También. Van a estar. Compre uno. Y el segundo. Al cincuenta. Nuevamente. Es importante. Que ustedes vean. Todas las especificaciones. Wallings. Y este chopper. Es muy difícil. Leer. Usted empieza. A leer una cosa. Y vuelve. Te lo repite. La segunda hoja. La tercera. La cuarta. Así que. Importante. Que ustedes vayan con calmita. Y lo vayan viendo. Está bien. Aquí. De la marca. De Nature Bounty. La que dice. Her skin and nails. Compra una. Y el segundo gratis. Esta oferta. Está muy buena. Porque. Esto. Suelmente. Es bastante. Costoso. Y sus puestos regulares. Miren. Están a siete dólares. Con cuarenta y nueve centavos. Por ejemplo. Mi sobrina. Me pidió esto. Si yo quisiera comprarle a ella. Esta sería una buena oferta. Que yo haría. Porque. También tiene un cupón. De tres dólares. En la compra de uno. Y. A mí. Esta oferta. Me gusta. Miren. Vamos a traer dos al carrito. Y posiblemente. Tengamos una muy muy buena oferta. Porque. Esta oferta entonces. Saldría. Súper económica. Recuerde que la gratis. Siempre la va a añadir aquí al carrito. Para que le cuente gratis. Tendríamos. Siete cuarenta y nueve. Pero hay un cupón de tres. Estás contándonos. Las ambas. Estás contándonos tres dólares. Ambas nos quedarían. Por tan solo cuatro dólares. Setenta y nueve centavos. Que se me hace. Buenísima oferta. Ok. Bueno. Vamos por aquí. Entonces. Continuamos con. Vitaminas y suplementos. Osteo VFX. También va a estar muy bueno. Son productos sumamente caros. Y este momento es bueno. Porque compra uno. Y segundo. Gratis. Recuerden que. Verifiquen las fechas de expiraciones. Antes de comprar estos suplementos. Que traen tantos. Porque. Pueden ser que están. A punto de expirarse. Y ese segundo puto. No le vaya a durar tanto tiempo. Ok. Seguimos en la página de vitaminas y suplementos. Si usted le interesa. Vayamos. ¿Verdad? Por encima. Nada más. Porque ya de por sí. Este chopper es bastante largo. Ahí están los productos de la alergia. Del catarro. Del dolor de cabeza. Alivio muscular. Etcétera. Así que miren. Este chopper. Aunque usted lo vea. Un tanto largo. Es bueno que lo veamos. Porque así podemos entender. Cuáles son las ofertas. Que nos hagan cada semana. Aquí están todos. Lo que son. Para productos estomacales. Del insomnio. Compre uno. Lleva el segundo. El 50. El perto mismo. 4.99. Las banditas. Aquí todos. Lo que son. Alivio de primeros auxilios. Están. Compre uno. Y el segundo. El 50%. Y tiene 4 dólares. De descuento. Al comprar 2. En el corte. Son 10. Y el delibito. De weddings. Así que sí. Yo vi que esto. Hubo un especial. En una de nuestras chicas. Puso esto. En liquidación. Si esto está en liquidación. Y usted le da más. A este. A este cupón. En la compra de 2. Recibe 4 de descuento. Ese cupón. Le va a aplicar. Automáticamente. Ok. Aquí están todos los especiales. Que hay también. Para. El cuidado ocular. Y. El cuidado. De sus pulmoncitos. Con. Los. Los pachos. Estos. Que son. De nicotina. Bien. Esto es importante. Porque. Algunos de ustedes. Me han preguntado. Hay especiales. Pañales. De adultos. Pues miren. Los. Certains. Son los más baratos. Que siempre hay en el mercado. Son. Están a 2 por 20 dólares. Usualmente. Están a 10.99 cada uno. Los. Poids. Y los. Discrets. Pues también. Siguen siendo productos caros. Pero siempre hay liquidaciones. Y especiales. En. En. Por aquí. Vemos. Para el COVID. Tenemos. Estas 3 pruebas caseras. Vuelvo. Otra vez. Que brinca. A la oferta de Olay. De todo esto. El desodorante. Revisen. Porque este desodorante. Tiene cash. Tiene rebate. En algunas de las aplicaciones. Y nos dan cash. El desodorante. Hay que ver. Si son solamente en. En Walmart. O en Weir. Y no estoy muy segura. También. Tenemos. Eh. Aquí. Más jaboncitos. De Seibar. De Dove. De Protex. Y Lactovid. En. Especial. Esta semana. Enjuague bucal. Del Isterin. Esta compra uno. Y el segundo. Con un 25% de descuento. Por acá. También. Podemos ver. Que. Hay. Eh. 30% de todos los estilos. Sabores de cabello. De la marca de Garnier. Eh. Y. De los. Champús y acondicionadores. Van a estar. A dos dólares. A seis dólares. En la compra de dos. Si los compras solitos. Te van a salir. A 3.79. Cada uno. Entonces. También. Está un buen especial. Le compren uno. En. En la marca. De Head and Shoulder. Ok. Y también. Compran un 50% de descuento. En los cuidados de cabello. De Carter Dutter. Por acá. Podemos ver. Todas las marcas. Que hay. En Wardings. Que van a estar. Con especiales. Eh. Los tintes de clareos. Van a estar. De 10.99. Hasta 13.99. Cada uno. O dos por quince. Si es en Nice and Easy. Pañales de bebé. Van a estar. A 9.99. Cada uno. Eh. Y las toallas húmedas. Van a estar. A 2.49. Y en la compra de dos. Puedes obtener un cupón. De 1.50 menos. Los hoggies. Van a estar. A 2. Por 20 dólares. En las cajas grandes. Van a estar. A 15.99. Eh. También las toallas sanitarias. De la marca. De Cottage Ubuy. Ahí van a estar. Eh. A 3.99. Y son todas estas. Que pueden ver aquí. Las always. Van a estar. A 1.99. Las pequeñas. Las grandes. Que son las maxi. Van a estar a 3.99. Y las otras. Las que son como radiant. Van a estar a 4.99. Las infinity. 6.49. Y todos los cosméticos. Van a estar. También. En especial. Y las. Olay. La verdad. Yo eso. Yo lo paso. Porque hicimos. Tantas buenas ofertas. Con los cupones. Que deberíamos tener. Si no. Estas van a estar. En un especial. Desde. De 24.99. Hasta. 2.999. Sus precios. Original. De 25.99. A 38.99. La marca de Neutrogena. Van a estar. Compra 1. Y el segundo. El 50%. De descuento. Eh. En el cuidado de la piel. De L'Oreal. Esta compra 1. Y el 40%. De descuento. En la de Nombre 7. Compra 1. Y el 50%. De descuento. En la segunda. En los maquillajes. De L'Oreal. Vamos a tener. 2 dólares de descuento. Al comprar 2. Y esta compra 1. Y el segundo. El 50%. De descuento. Por aquí. Podemos ver. También. Con esa misma oferta. Cosméticos. Para Reblos. Cosméticos. De Maybelline. Sally Hansen. Van a estar. Dependiendo. Del estilo. De la clasificación. Si es el Stringwear. Van a estar 2 por 6. Pero si es. El esmal de Sally Hansen. El Speed Dry. Instant Dry Dry. Van a estar. Compra 1. Y el 50%. En el segundo. Los detergentes. Los Gain. Líquidos. 46. 11 euros. Fring. Para que te dice. 6. Van a estar a 4.99. Mientras que los AC. Van a estar. Desde 6.49. El líquido. Y los POT. A 4.99. Esta oferta. De Simply. Es muy buena. Y es muy buenísima. Por unsas. A 8.99. Y los BUNS. Que son las toallitas. Para las sacadoras. Van a estar. A 2. Por 11 dólares. Los Armor Hammer. Ni los Miremos. Ni los Purees. Tampoco. Están bastante caros. Versus. Lo que es. El Simply de Ace. Por acá. También vemos. El suavizante. De tela. El suavizante. Van a estar. A 2. Por 6. Por aquí. Los Down. Si es. El Spray. Va a estar. A 4.99. Y si es. El líquido. A 32.38. Onzas. Van a estar. A 5.89. Está carito. Bastante carito. El Down regular. Que es el de 16. Onzas. Va a estar. A 10. De 16 a 19. Onzas. Va a estar. A 2.49. Como ustedes pueden ver. Los fabulosos. Van a estar. A muy buen precio. A 4. Por 5. Dólares. Papel higiénico. 2. Por 8. 11. 99. Charming. Si es que a ustedes. Le interesa. Miren. Ese es. Mushy Soft. De 4. 49. Está muy. Muy. Muy buen precio. Y es. Buen papel de baño. Ok. 6. 99. Va a estar. El Bounty. Smart Kitchen. Yo no lo he probado. Pero va a estar. A 4. 99. Los Soft. Papel de baño. De Wording. Va a estar. A 3. 79. Pero hicimos. Tan buena oferta. Por 1. 99. La semana pasada. Que no sé. Qué decirles. Con el papel higiénico. Mientras que el Scott. Está en súper buen precio. Y en buen papel de nodro. Bueno. 5. 49. Los Ferries. Ya hablamos de los Clay. Ya hablamos de. Ok. Para las mascotas. Y los Matamosquitos. Que van a estar encendidos. Por lluvia. Esta semana. Van a estar a 2. Por 5 dólares. Y los Off. A 6. 49. Para nuestras mascotas. Van a estar. Estos artículos. Para nuestros perritos. O gatitos. Y. Volvemos nuevamente. A repetir. Lo que ya les dije. Mientras. Los Celeares. De que los Cylian Mills. Están. A compro 1. Y el segundo. Gratis. Mientras. Los Fruity Pebe. Cocoa Pebe. Van a estar. A 3. 39. Todas las merienditas. De. En Age of Molly. Me encantan. En la granuladura. Me encanta. 2 por 6 dólares. Los Cheerios. 2. 99. Y. Estas son. Todos los especiales. Que hay. En. Lo que es. A la cena. Y productos. Para la lonchera. De nuestros niños. O. Para nuestros snacks. De nuestra casita. Y como ustedes pueden ver. Este chopper. Es interminable. Ya llevamos casi media hora. Hablando de los especiales. Así que. Ustedes no me lynchen a mí. Realmente es un chopper. Que es bien complejo. Pero. Ya terminamos. Creo que con las bebidas alcohólicas. Porque todo nuevamente. Se repite. Como ustedes pueden ver. Se repiten lo que ya discutimos. En un principio. Eh. Y creo. Que con esto. Ya terminamos. En este choppercito. De esta semana. Ah ya. Miren. Con las ofertas de impresiones. 15 centavos. 60 por ciento. Entiendo. Que con esto. Ya terminamos. Si usted tiene. Si. Si usted tiene alguna duda. No. 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 Usted no lo dude. Puede escribirnos aquí. En nuestra cajita. De comentarios. Vamos a ver. Cómo quedó. Una oferta hipotética. Que montamos. Nuestro carrito. Y nos vamos a estar llevando. Por 54 dólares. Dos. De las. Nature Bounty. Que esas son. Unas. Gómez. Vitaminas. Para el cabello. Las uñas. El cabello. Uno. Dos. Tres. O'Lane. Dos. Gillette. Dos cepillos. Dos. Papel higiénico. Y vamos a estar. Aplicando. Todos estos cupones digitales. 67 dólares. Vamos a estar aplicando. 20. 20 dólares. Con 50 centavos. En cupones. Vamos a estar pagando. 54 dólares. Aquí usted va a recibir. 21 dólares. De wedding card rewards. 54. Menos 21. Usted va a estar terminando. Pagar. 33 dólares. Tan solo. Por todas estas. Ofertas. Que lo que significa. Es que. Va a estar pagando. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Entre once. Usted pagó. A tres dólares. Cada uno de estos artículos. A mí se me hacen. Un excelente precio. Para productos. Que casi nunca. Podemos componer. Disculpen lo largo del video. Espero que le haya gustado. Y si es así. No olvides regalarme tu like. Suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos mañana. En un video más. Aquí. En tu canal de cupones favoritos. Que belleza oferta. Chao.